Y hablemos ahora sobre las actas del Tribunal de Honor Militar que tantas repercusiones trajeron, donde hay declaraciones, entre otras, de Gavazo diciendo que tiró al río el cuerpo de Gomenzoro, eso y todo lo que trajo a nivel político, militar y también social en estas últimas semanas. El ministro actual de Defensa, Bayardi, José Bayardi, entregó el martes pasado a la Comisión de Defensa del Senado una copia de estas actas y recibimos hoy al senador del Partido Nacional, Javier García, que las leyó todas y aquí las tiene al lado. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, contabas que las leíste en dos horas. ¿Cuántas páginas tiene? 700 y pico. Bien, o sea que dos horas le pudo haber llevado al presidente Vázquez, por ejemplo, haberlas leído. De repente al presidente Vázquez que tiene un equipo muy amplio de abogados y eso, un poco menos. Porque la verdad es que uno ve esta montaña de papel y lo novedoso, lo nuevo, es muy poco de esto. Son, no sé, hablamos recién. 60 páginas. Sí, más o menos. Que son los testimonios, lo nuevo en el Tribunal de Honor, las deliberaciones del Tribunal de Honor y las resoluciones del Tribunal de Honor. Porque el resto dice, bueno, pero toda esta montaña, bueno, ahí hay, no sé cuántas páginas, decenas, algún ciento de páginas que son trámites. Sí, formalidad. Sí, pase a tal oficina, venga a la otra oficina, sello y siga. Es una página. Y visto. Decenas y ya. Después, que se traslade al preso fulano, al juzgado, un oficio a juzgado, que se lo dejen venir a declarar. Y hay 10 páginas del traslado. Es decir, vale oficio, viene por acá, fotocopias de libros, fotocopias de manuales, fotocopias de diarios. Es decir, la verdad que yo después de haber estado, dos, tres horas me puse más, después de haber leído esto en dos, tres horas, si tenía alguna duda, me la saqué en el acto. ¿Cuál es la gran conclusión? Yo no tengo duda ninguna que el Presidente de la República leyó esto. ¿Por qué? Porque es imposible no leerlo. Porque no se puede ser Presidente de la República y no leer 30 páginas, que a su vez se las separa un abogado, me imagino. Cuando decís el Presidente, ¿puede ser Presidencia o lo responsabilizás directamente al Presidente? Yo no tengo pruebas, pero no dudo que el Presidente la leyó. No tengo pruebas. Pero pensás que... Está la importancia, está la importancia que yo creo que no le pueden haber faltado algún asesor o el Secretario de la Presidencia concretamente, que le diga, mire Presidente, acá esta declaración es la primera vez en tantos años, en 30 años, que hay una autoincriminación. ¿La primera es? No, y además Gabasso, ¿no? Cualquier militar. El emblema de la violación de los derechos humanos en Uruguay, del nombre más emblemático, trágicamente. Hay que recordar que el primer testimonio de Tabaré Vázquez sobre esto, que fue a Gabriel Pereira, él dijo que intuía que había algo con el tema Gabasso y Silveira que intuía, ¿no? Que no lo había leído, pero que intuía y que por eso le dijo, en definitiva, a Menéndez, hable con Tomás. Ese fue el primer testimonio. O sea, él dice, yo no leí, pero me di cuenta por la resolución que había algo raro. Es muy sintomático, Juanchi, muy paradójico, que aquí hay resoluciones firmadas por Vázquez, del 12 de marzo, donde cita este expediente. ¿Cómo se hace para citar algo sin leerlo? Es muy difícil, ¿no? Bueno, esto puede haber sido parte del equipo jurídico. Bueno, pero en ese momento cuando lo lee, porque firma, vamos a decir, el presidente de la República no puede aducir que firma sin saber. No, está bien. Puede aducir una persona que no tenga responsabilidad. Pero el presidente de la República, salvo que alguno piense que es un irresponsable, yo no lo pienso, no puede decir firmé sin leer, homologué. Pero aparte, agrego, es más importante el que no homologa, porque son tres homologaciones. El que no homologa, porque el que no homologa modifica el expediente. Es decir, que tú modificás lo que no leíste, es una cosa muy rara. Javier, sabemos que en la administración pública, en los ministerios, etc., un director general, director administrativo, le dice al jerarca, doctor García, acá esta resolución tiene que ver con tal cosa, tal cosa, no tenés por qué leerla, pero tenés que informarle, porque sos un hombre de confianza. Pero vamos al tema de fondo, ¿no, Jaime? Esto no es un sumario de un funcionario público que robó tres lapiceras. Esto no es una persona que, no sé, robó unos cuadernos, unos papeles. Sí, no es cualquier expediente. Este es el expediente sobre Gavazo. Ah, claro. Que a mí me digan que el Presidente de la República, después de los años, que llevamos 30 años, de hacer cuentas al aire, no, bueno, 30 y pico de años de recobrada la libertad, que la primera es que se autoincrimina de violación, de hechos absolutamente aberrantes, que el Presidente de la República no haya, diga que no lo leyó, yo, sinceramente, no lo creo. Javier, y del hecho, porque hay una cadena donde el Tribunal de Honor y después el Comandante en Jefe no creen en esa declaración. Eso es lo que públicamente dice Manini, que no le da importancia porque Gavazo ha dicho mil cosas mil veces y esta es una más de esas, y por eso no se lo transmiten, supuestamente, con ese grado de importancia que vos le estás dando ahora, de cómo no es Gavazo admitiendo por primera vez el principal violador de derechos humanos. Sin embargo, en el mando militar eso no parece haber quedado claro de esa manera o no se interpreta así. ¿Qué opinás de eso? Vamos por partes. Juan Miguel, esto estuvo, porque yo cité al Ministro de Defensa a hablar de esto, lo citamos en la Comisión de Defensa con el Senador Lacalle y el Senador Cautiño, y de la cronología lleva a que este expediente, que se lee en dos, tres horas, estuvo prácticamente un mes y medio en presidencia. Y los hechos son absolutamente incontrovertibles. Recién entró el 18 de febrero, el ex Ministro de Defensa, que hago un paréntesis, quiero hacer un reconocimiento especial al doctor Menéndez que falleció los días atrás, porque quizás y sin quizás fue el único que actuó de acuerdo a lo que mandaba la ley. Yo lo dije el otro día, un hombre de honor. Lo puedo decir con absoluta propiedad, porque fui una persona que discrepé muchas veces con él, coincidimos otras, pero tuvimos una relación muy respetuosa y quiero reconocer su labor. ¿El único incluye también a cómo actuaron los mandos militares en esto? En el tema de cuál es el procedimiento. Ahora voy a entrar a eso. Se presenta el 18 de febrero. Esto se conoce públicamente el 30 de marzo, por ahí, creo que fue un sábado. Un sábado, sí, un sábado. Un artículo de Abarcon, 30 de marzo. Todo lo que vivimos después es porque esto salió en la prensa. No porque la presidencia que lo tuvo un mes y medio haya decidido darle trascendencia y como hizo con otros documentos en otras partes... Si no salía en el observador lo de Abarcon, esto no salía en la publicación. Esta entrevista no existía. Porque cuando uno termina de leerlo, lo que queda claro, a mí lo que me queda claro, lo que yo concluyo, es que al Presidente de la República no le interesó el tema de los derechos humanos que está involucrado acá adentro. Le interesó su diferendo con el excomandante Maní. Por eso le interesó de 700 páginas las últimas 8. No fue la prioridad. Y yo entiendo que hace así, porque se desprende. Acá hay un documento, yo no lo había leído antes, del excomandante Bertolotti, fue el primer comandante de la era del gobierno de Frente Amplio, que relata aquí en un expediente que viene de la justicia, que en la orden que recibió del Presidente Vázquez, Vázquez 1, primera presidencia de Vázquez, fue que lo único que tenía que sacar de la ley de caucidad eran los casos Gutiérrez Ruiz, Michelini y Gelma. Y que todo el resto no necesitaba nombres, no quería nada. Entonces, cuando uno lee ese documento y lee todo esto, se da cuenta que al Presidente de la República, a la presidencia, lo único que le interesó son las últimas 8 páginas. Por eso que, estoy convencido, ¿qué leyó? Dijo esto no, esto no, esto no, esto. En las últimas 8 páginas estaban las críticas de Manini y Ríos a la justicia. ¿Perdón? En las últimas 8 páginas estaban las críticas. Exactamente, el documento que es la génesis de la destitución, como se llama la ley. Entonces, vamos a la pregunta que quedaba pendiente por allí. Se pasa al Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor dice, yo no comparto las conclusiones. Pero no compartirlas. Hay un muy buen artículo, lo recomiendo, del doctor Evergato, hoy en el país. Recomiendo la, muy buena análisis. No compartirlas no significa que el Presidente de la República destituya por no compartir una opinión, porque está dentro de lo que tiene que hacer ese Tribunal de Honor. Pero lo increíble es que no, el Presidente Vázquez, no pide la destitución porque el Tribunal de Honor no censuró las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que dice el Presidente Vázquez para el comité de base. En el documento que manda el Senado, pide la destitución por un hecho administrativo, simplemente por no haber informado. Que aparte digo, los protagonistas dicen, informamos, fui informado. Pero es una cosa barba decir, el Presidente de la República, para la barra, para el comité, dice que a él le preocupó mucho que el Tribunal de Honor no hubiera censurado las violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces uno esperaba que en el proyecto que le envía el Senado diga, este tribunal no censuró las violaciones a los derechos humanos. No, dice, quiero que lo destituyan porque no informó. Javier García, ¿qué opina de esa actuación de los Tribunales de Honor y de Manini con respecto al caso? Yo no comparto la conclusión a la que llegaron. No. No, porque creo que está probado en la justicia las violaciones aberrantes de los derechos humanos. ¿Y eso te preocupa? ¿Esa concepción en el mando de las armadas? Bueno, yo... O sea, vas a decir un hombre que ha estado cerca del tema. Cuando uno lee los documentos que están acá contenidos, por eso creo que es importante leerlos, aparte de ser una obligación, es importante. Ahí hay una digresión que hacen, dicen, no, que yo no la comparto, pero es lo que dice, lo que está escrito, dicen que no lo probaron, que si lo hubieran probado lo hubieran censurado. Es decir, parte de una génesis que dicen, nosotros creemos que si sucedió eso es una violación. Nosotros no lo tenemos probado. Yo creo que está ultra probado. Yo creo que está ultra probado. Pero creo que el matiz no es menor. Es decir, el matiz es, este tribunal le faltan elementos para poder censurar. Yo creo que la justicia aprobó, más que recontra aprobó. No es que el tribunal quiere que le faltan elementos, no hay una predisposición a que le ponga. Bueno, no soy yo, no puedo pensar qué pasó por arriba de la cabeza, adentro de la cabeza de esta gente. Claro, ahora, esto lo tiene que haber leído Vázquez. Las decisiones que se tomaron, el tema de Manini Ríos, sabiendo que González había sido integrante del tribunal de honor. Qué pregunta, qué bien en el ángulo. A usted también, pero esta última. Le damos a la derecha. Esta última. ¿Por qué? Porque refuerza lo que vengo diciendo antes. Ahora tenemos que coincidir que el presidente de la República homologó y no homologó sin leer. Homologó y no homologó citando lo que no leyó. Paradójico. Lo tuvo un mes y medio y no tuvo dos horas para hablar lo importante. Pero aparte, el 12 de marzo, dice, destituyo al comandante actual, Manini, por el fallo del tribunal de honor. Punto seguido. Resolución creo que es número 3, así está en página de presidencia. Resolución número 4, acto seguido, al mismo momento. Desígnese nuevo comandante al general González. Oh, pero el general González se integró al tribunal de honor, que para usted es tan flagrante. Detituye por crítica a la justicia, pero no por... De orden de derecha. No por... O sea, que hay una elección especial. El dedo del presidente Vázquez arranca en el 1, son 15 generales. Y sigue así, creo que el general González será el 10 o el 11 en orden de derecha. O sea que no fue... O sea que hay una... Pero yo no entiendo, no puedo entender. El presidente echa un comandante por el fallo de un tribunal de honor y acto seguido nombra comandante al integrante del tribunal de honor. Mire, la verdad es que estamos metidos en este bardo que estamos metidos por responsabilidad directa del presidente de la República. Pero ¿por qué querría dejar pasar esta bomba de tiempo? Porque uno puede entender, vamos a decir, en el caso de que asuma de que el presidente sí sabía toda la información que contenía estas 700 páginas. Dije, bueno, esta la voy a dejar pasar por alto. Pero a la pucha, porque donde todos nos enteremos qué es lo que está dejando pasar por alto, se va a armar un escándalo. Se armó y se armó. Y se armó, ¿no? Pero en definitiva... Puesta crear una hipótesis de por qué. Claro, exactamente. De ahí, ¿no? Estamos en el marco de las especulaciones. Bueno, Manini le dice a la búsqueda, le dice, si esto no se hubiera publicado, estaríamos todos bien. No, no, ya sé, eso ni que hablar. Yo no sé si estaríamos bien, pero lo que está claro es que no estamos sentados hablando de este tema hoy. Sin duda. Porque esto es un tema que estaba silenciado. El presidente de la República... Pero tú tenés una hipótesis de por qué el presidente podría haberse jugado tanto a que no se sepa esto. Lo que yo creo, el presidente habló en su intervención pública ya por marzo de que existía un pacto de silencio que se había roto. Primero, yo no sé si existe pacto de silencio. Si existe y se rompió, no lo rompió el presidente, ¿no? No era voluntad del presidente romperlo. Es más, si existe un pacto de silencio, si existió, el último eslabón de ese pacto de silencio está en la Torre Ejecutiva. Porque este pediente estuvo un mes y medio en la Torre Ejecutiva. Lo recontraleyeron. Y no apareció públicamente hasta que el periodista Leonardo Abercon lo dio a conocer. ¿Qué quiere decir el presidente cuando dice que asume la responsabilidad política de todo este asunto? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, fuera que no la asumiera cuando es responsable. ¿Por qué supone eso? Él es el responsable. Bueno, el Partido Socialista, que recién hacía referencia al exministro, que cuando pasó todo esto ya estaba enfermo, ya había pedido la renuncia y falleció la semana pasada. Va a pedirle explicaciones a Vázquez sobre este tema, pero además quieren que Tomás suma sus responsabilidades. Sí, a ver, nosotros empezamos a trabajar con la Comisión de Defensa y recibimos el otro día al Ministro Ballarri con este expediente. Leído que fue el expediente, le doy mi impresión. Este es un tema que todavía faltan aclarar muchas cosas. Yo creo que... porque hay contradicciones. No se puede pedir la destitución de cuatro generales, porque hay dos que ya fueron destruidos. En total es la mitad del generalato que se removió por argumentos administrativos que a su vez no tienen pruebas, es decir, que no se han probado. Mejor dicho, los testimonios que hay hasta ahora dicen lo contrario de lo que dicen los presidentes de la República. Vamos a decir más información. Yo creo que el secretario de la Presidencia, el doctor Tomás, tiene que venir a comisión, hay que invitarlo. Vamos a invitarlo a... lo estamos evaluando. Lo van a llamar a comisión. No tiene obligación de ir porque no es un ministro, pero es un tema tan sensible. Que el secretario de la Presidencia, que en buena medida, tú acabas de decir recién, está cuestionado hasta por sus propios compañeros de partido, bueno, yo no sé de qué partido, porque Tomás pasó por varias canchas, pero la cancha actual es la Presidencia de la República, que es en buena medida el responsable de esto, tendría que venir a aclarar. Después, se destituye en un Estado de Derecho las garantías individuales para cualquiera de nosotros. Y para cualquiera, en cualquiera de las circunstancias, son la vida de la democracia. No se puede destituir a media docena generales porque se me antoja. Como no se puede destituir a un funcionario público, a un portero, a un chofer del Ministerio de Industria, porque se me antoja. Tiene que ser de acuerdo a Derecho. Tenemos que cerrar, pero lo que preguntaba recién Juan Miguel, no necesita las veñas del Parlamento, ¿no? En este caso, usted lo dijo en el artículo, la Constitución lo toma directamente... Eso es lo que nosotros planteamos el otro día, lo hicimos en forma de interrogante. El artículo 168, en su numeral 14 de la Constitución, que son las facultades del Presidente, dice que competa al Presidente, por si, por si, es decir, a sola firma, destituir funcionarios militares y policiales. Y hay una opinión de un constitucionalista, yo lo veía en los medios el otro día, el doctor Martín Rizzo, profesor de Derecho Constitucional, que dijo, bueno, que lo que sosteníamos era así. Estamos pidiendo consultas, porque en todo caso, no podemos asumir una facultad que no tenemos. El Presidente de la República hubiera podido, si hubiera querido, destituir a las personas que pide destituir. No lo hizo, la Constitución lo ampara. Es llamativo. El Presidente, por algo que está claro, está haciendo su norma. El Presidente no se hace cargo de las cosas. Tenemos un Presidente que se sacó de la banda presidencial en los temas más importantes. En este tema, también. No es un tema, desgraciadamente, para el Presidente no fue un tema de derechos humanos. Para el Presidente fue un tema político entre él y comandante. Javier García, muchísimas gracias por venir hoy. A ustedes, y felices Pascuas, seguramente no nos veamos. Igualmente, muchas gracias. Ahora vamos a actualizar los datos del tiempo. Presenta Pascuas.